¿Qué es la relación MERCOSUR-AP? Estoy participando de este seminario MERCOSUR, Alianza del Pacífico, para Argentina. Dentro de su proceso de inserción inteligente, este esquema de integración con la Alianza del Pacífico resulta fundamental. Para nosotros, no solo es importante la relación MERCOSUR-AP, es importante la relación Argentina-AP-Argentina con los Estados miembros del AP, creemos que es nuestro lugar de pertenencia y que estas iniciativas y seguir con la hoja de ruta que se ha marcado a nivel ministerial nos va a permitir afianzar los lazos que naturalmente hemos tenido en la región.